estamos aquí en la casa de germán por este medio así diciendo por este medio whatsapp por tv y noticias y más al presidente luisa binader corona y a la primera dama pedimos una gran ayuda con urgencia para estos señores que en verdad lo necesitan con lo que le puedan ayudar ellos están aquí el señor está inválido también que sufre de la columna aquí está le voy a mostrar las condiciones de la de la señora y del que no pueden estar trabajando y necesitan medicina y necesitan alimentos necesitan una silla de ruedas así que el señor presidente a ver si usted le da una mano ayuda que en verdad la necesitan por este medio whatsapp por tv noticias y más de maría bueno yo lo que le pido es que yo toque el válido no tengo 78 años y no tengo trabajo vamos a grabar el pie de gladi para que vean cómo es que está la condición del pie de ella como es que está de hinchada miren las condiciones del pie como ella lo tiene su pie y hay que hacer un estudio profundo a ver y le agradeceríamos cualquier tipo de ayuda porque en verdad la necesitan aquí donde está señora gladi porque en verdad yo necesitan una ayuda porque ella es una persona que está inválida que no puede caminar por sí misma aquí está el señor germa que sufre de la columna que está también mal que en verdad necesitan una ayuda ella necesita una silla de ruedas miren la condición aquí para ella bajar como es que es complicado para ella bajar para moverla ella ni siquiera se puede parar sola trate de pararse la adicional es decir que no se puede parar sola hay que ayudarla para ella poder separar y así es que ella está miren como tiene la pierna de hinchada ella tiene la pierna hinchada que hay que hacer un estudio a ver por qué que la tiene así porque es porque la vi ya a ver ahora diga usted yo también me siento mal que no puedo ni caminar que es que me levanto me siento rompido aquí de la columna porque yo no puedo trabajar así que si alguien puede dar una ayuda que no 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 la de la agradecer la medicina muy cara no y no trabaja no puedo trabajar no tengo trabajo yo tengo 78 años de edad que no puedo trabajar y ella tiene 64 años así que si alguien puede dar una ayuda miren ahí las condiciones del piso como es de ellos bajar ahí esta es la entrada de ellos entrar a la casa que es muy alto también para ellos entrar